Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Este videíto lo estoy haciendo para una preciosa que me dijo, bueno, primero, antes que nada me voy a desmaquillar mi traje de mi cuarto este porque ese lo tengo allá en mi recámara, donde tengo las toallitas y todo que me desmaquille. Bueno, opté por traerlo para acá para poderles decir, ahorita me voy a lavar, me voy a desmaquillar mi cara y después me la voy a lavar y me la voy a, ella quiere saber este, para cerrar los poros, los poros de la cara entonces pues yo tengo unas mascarillas, las voy a hacer, pero primero tengo que, obvio, desmaquillarme, ¿verdad? Y pues sí, de hecho traigo pestañas postizas, hoy sí me puse pestañas postizas, pero ahorita pues se van a salir y pues estoy usando este, este, pues sí hermosas, entonces, pues sí amiguitas, este, Cintia Sánchez, un saludo, gracias por comentar pues yo trataré de ayudarte de la forma la cual yo sé, lo único que sí te, sí te recomiendo, no lo tengo ahorita yo aquí pero yo en México, este, a uno le recomendaban mucho, este, es muy bueno ay, ya se me cae, este, lavaron la cara con agua fría o con, o pasarte de vez en cuando o sea, en hielo, ahorita lo voy a hacer, lo voy a hacer mejor para, para irte mostrando porque pues la verdad, así como que no, 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 no es lo mismo, ¿verdad? bien, y, y pues sí, así es hermosa Cintia, entonces yo te prometí que te lo iba a mostrar la forma que yo sé, no soy una experta amiguita, pero eso sí, si lo haces seguido, no todos los días pero que lo hagas dos, dos veces por semana o así, te va a ayudar bastante, bastante este, a veces uno no lo hace por flojera, porque ese no nada más te ayuda a cerrar los poros sino te ayuda también a tu piel firme, pero a veces, bueno, yo en mi caso, yo sé que a veces sí me da flojera hacerme tantas cosas en la cara, de hecho ustedes ven que no, no me maquillo seguido y no sé ni maquillarme, que es así 100% los ojos, obvio no sé, pero pues ahí, ahí les le hago y pues eso que, lo voy a hacer, pues sí, antes lo hacía, no voy a decir que no, pero mucho antes, ok, este, pues así es hermosa ya, nada más este y ya, con esto tengo, ya ven, ya alzo esto, pongo esto y me lo llevo a mi tocador, porque eso no me gusta que esté aquí, porque aquí hay un desmadre y luego vienen mis sobrinitas, las niñas y ven mis mocosillas y me hacen su desmadre aquí y no, es lo que no quiero, así de que, esto, pues sí, ya, ya me maquillé, ahora voy a ir a lavarme mi carita, ok, y las voy a llevar conmigo para que vean, como me la lavo, ok, hermosa, ya me voy a lavar mi carita, voy a usar este, este no lo uso seguido, les aclaro, tengo este también, de metrógena y pero me voy a lavar con este, ok, pero no lo uso seguido, entonces no es recomendable usar mucha, mucha agua caliente en tu cutie, lo más precio que tú la soportes o te guste, no sé, ok, y pues por lo tanto el área de los ojos, tratar de no, no maltratarla mucho, porque, bueno, como yo en mi caso, yo tengo muy delicada aquí, y pues miren, esto tiene unas, como si fuera arenita, que te esfolé, a tu esfolé, a tu esfolé, a tu esfolé, a mí, y pues voy a empezar, ahí está bien. Mira que me estuve rastando la cara, hace rato, me había quedado algún tan puro, que andaba allá afuera. Esa es la velocidad, esto, mira que muy gruesa está hacía, y yo te voy a lo ver a y yo te voy a lo ver, a mi hijo, aunque me quedaba en el chico, que me quedaba en el chico, me quedé en el chico, ¿no? Como hizo la boca, se metió sabón. No disculpen. Entonces, yo a ver. Ay, no me traje la toallita. Uy, le digo que siempre le ha de regar. Ok, en mis ojos, pues no. No me puse ese. Pero ahorita voy a echarle un poquito de este otro. Para mis ojitos, pues sí, también les tengo que quitar el exceso, pero nada más que ya no más con los dedos, así, tratando de apoyar más estos, que no son los que están tan duros. ¿Me entienden? Y ya. Buah. 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 Y voy a pausarle para ir por una toallita, ok Ok, yo tengo toallitas para la cara y todo Pero no sé, estoy muy acostumbrada a usar estas de Bounty Lo único que hago es esto Presiono y ya, lo que se secó, se secó No sé, ya me acostumbré, ya me acostumbré y tengo de las otras Que he comprado especiales para la cara, pero no Ya cuando no se acostumbra, se acostuma Ok, oye, mi cara ya está limpia Ahora voy a mostrar lo que voy a hacer Voy para la cocina, ok Mira hermosa, voy a usar nada más un huevo, un huevo, un huevo Aquí lo tengo, aquí está el sarténcito Voy a usar la pura, la pura clara, no voy a usar a la yema Ok, la pura, la pura clara De hecho, la puedes batir con el batidón para que te quede a punto de tu ron Pero, ay no, la verdad no, no No, 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 es mucho para un sarténcito chiquito y hacerlo pues como que no Ok, voy a batirlo Lo voy a hacer con un tenedor Traigo un guante porque yo no soy tan buena para el huevo Por eso no hago esto, lo estoy haciendo nada más por ti Mi hermosa Cintia Este, pero yo no soy tan buena para el huevo De hecho, ni lo como casi raro Muy raro Un limón No es necesario que le exprimas tanto, tanto limón Ok, no, mira Le echas una mitad y nomás le parto unas bocas Ya le tiré a la basura Y miel, aquí está la miel Ay, esta sí es mi preferida De hecho, está la miel solita La miel sola te sirve para muchas cosas en tu rostro Le voy a echar más o menos una cucharada Ok Ya, ahí está Y voy a mezclar todo otra vez Esto te lo vas a dejar como por unos, no sé Unos 10 minutos Es que para mí el proceso que hace todo esto No lo hace esto, lo hace el hielo Esto te voy a mostrar Como yo te estoy diciendo la forma, la forma de como nosotros lo hacemos en México Con mis hermanas, ok No, no soy una experta Si tú no quieres hacerlo Está bien Tú estás en todo tu derecho de no hacer las cosas Esta, ay, perdón Estoy dando como celular y ya le tapé Entonces, pues, no puedo decirte Yo hazlo, mira No, no, no Es la forma De hecho, también hay otra forma que también te la voy a mostrar Pero ya luego Porque ahorita no puedo hacer todo a la misma vez en mi cara La otra es mucho más fácil Y esa yo recuerdo que nosotros Con mis hermanas la hacíamos Porque, pues, en aquellos tiempos Uno no tenía para andar comprando cremas caras Ni nada de eso Entonces, este lo que hacíamos era En agua caliente y agua fría Pero luego te lo hago a este proceso Ok, porque ahorita no puedo hacer todo Y aquí está la mezcla Entonces lo que voy a hacer es empezar a tallar en mi carita Si ves La nariz La zona T Todo esto Ahí huele bien rico por la mía Ok, hermosa Te digo Es la forma No Si tú no quieres hacerlo Puedes Pues, no sé Ver más chicas Ver Porque yo no soy experta en esto Hermosa Yo no, la verdad Yo no puedo decirte Ay, mira, sí No, no, no Yo te digo la forma Que nosotros Con mis hermanas Somos siete mujeres Y hacíamos tantas cosas Que nos hacíamos Y la verdad Sí nos gustaba Como quedaba Ok, pues ya Ya ves En esta área Es donde más van Más se pone Que los puros Que eso Ok, ya Es todo Lo que yo voy a hacer Ahora lo que voy a hacer De una bella Que estoy aquí Exfoliando mis labios Pero esos los hago Con pura miel Y azúcar Eso es lo que hago Y déjame Traer La mielecita Y la azúcar Ok, ya Mira, así ¿Sí ves? Voy a quitarme el guante ya Ya no ocupo el guante Es lo absoluto Para nada No quiero que se me haya Mientras los ojos La ceja Ya, ya Todo así está bien Mira ¿Sí ves? Ahora me voy a esperar Un ratito Un ratito Déjame ir a traer Y la miel Para exfoliarme Ok Ya Mira lo que hiciera Bien poquitita Ay cabrón Bien poquitita Nada más Para mis labios Ok Y nada más Azúcar Morena Azúcar Morena Y este Y miel De hecho De hecho Amigas También es muy bueno Puedes usarlo Creo que se me mete Ok hermosa Ok hermosa Pues ya No voy a dejar Los 15 minutos Porque la verdad No es mucho tiempo Este Y tengo que hacer Unas cosas Este video Te digo Lo estoy diciendo Especialmente para ti No soy una experta Ni nada Pero espero que esto Te sirva Te sirva Mira ya como Se me pega Era por el huevo Se me pega Todo Como ya se secó Mira como se hace De esto de aquí Como no sé Como pegó Entonces yo lo que voy a hacer No hablo mucho Porque como que sentí Esa poquito Y es mejor No estar Entonces lo que voy a hacer Ahorita ya es Quitármelo No voy a usar Rabón No 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 Yo no voy a usar Rabón Y lo voy a quitar Ya Ok Déjame Voy a usar Agua tibia Pero más fría Que tibia Más fría Que caliente Ok Ah no me traje Que billetita Ay ya voy a lavar Estas que traían Es lo que tienen Estas que Yo no las pude lavar Y todo ¿Verdad? Nos va un chico Porque hay otros De este tipo De desmarcas Que no Ok Ya Ahora le voy a cerrar Un poquito A la fría Para que me salga Más caliente Más caliente Y no me voy a echar Hasta los ojos Nada más En la parte De química Se va a sentir Bien caliente Entonces eso caliente Hace que se te abre El poro Ok Espérame Tampito Ahora le voy a cerrar Todo a la caliente Todo 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 Y lo voy a abrir Nada más A la fría Solamente la fría No caliente No nada Como se abrieron Los poros Con la agua caliente Con la agua fría Se los va a cerrar Ok Pero Uy Si está fría Uy Si está fría Uy This is que Mis área de los ojos Ay perdón Mi café Mi área de los ojos No lo estoy tocando Para nada Ok Ok Ahora Ya Ya no se la caliente Toda Toda La fría Dejame Secarme Y para mí El paso Ah Está choco Mi teléfono Espérame Que se va a ver Todo choco Esta cosa Mira Para mí El El paso Más importante Y el número uno En esta cosa Te voy a decir Cuál es Para mí Ok No sé Espero Y a ti te sirva Deja secarme Mi carita Y El sexto El hielo Mira Mira Si ves Ok Como está Muy muy frío Lo que vamos a hacer Es esto El hielo Va a ser Que se te va a Se te va a Cerrar El puro Más rápido Obvio No es la primera vez Este claro Pero si tienes que hacerlo Unas dos veces por semana Y así Aquí tengo el hielo Mira Lo que haces Es así Este es el paso Para mí Este es lo principal Este es el número uno De hecho Sin necesidad De hacerte tantas cosas Tantas cosas Con el simple hecho De que pase hielo Por tu cara Eso te ayuda mucho Obvio La cara muy limpia Eso sí Ok El hielo Mi hermana Si usaba Bastante Bastante El hielo Mira Si ven Si te quema Pero oh my god No hay nada Como el hielito Mira Haz esto amiga Cintia Del hielo Hazlo y verás Te queda Mira Como que traigo La Déjame levantar El teléfono Si te queda La cara Roja No importa No importa Porque Tú vas a notar Aquí se ve Muy amarillo En estos focos Ok Pues ya Ya lo pasé Mira como traigo De colorado Si ves En esta parte De aquí En esta parte De aquí Me quema El hielo Pero no importa No importa Porque sé Que es por mi bien Ok Ya No te seques La Ay Se me estaba caindo Ya Ya hermosa Entonces Eso es todo Todo lo que yo voy a hacer No voy a cortar el video Ni nada Para que veas No me voy a secar La cara Ya Ya lo veo Y lo dejo Esto me lo llevo Acá para afuera Vamos a Apagar la luz La luz La luz Porque Ay No te seques La cara Deja la que se te seque Sola 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 No te la seques O nada Ya Aquí está Y ya que se te haya secado Bien Bien tu carita Lo que vas a hacer Es este Déjame ponerla acá En la luz del comedor A ver Como se me ve Ya que se te seque Bien 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 Tu carita Este Lo que vas a hacer Pues ya es ponerte Tu crema Exfoliante La que te ayude La que Pues todo eso Sale También son muy buenos Los aceites Eso sí Yo Bueno Yo lo único que uso Perdón Es el aceite de olivo Y es el de vitamina Es lo único No los uso seguidos No voy a mentir Te le voy a decir Uy yo sí Así de hecho A veces también Lo pongo de coco Pero es muy raro No No es así que digas Oh seguido Lo usa No 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 Porque Es lo que te digo Que a veces A uno por flojera Y todo Entonces Mira La punta y la nariz roja Aquí rojo Aquí rojo Pero es ok Este Me metí para my room Este Entonces Vamos a ver La lámpara Entonces Como te digo No te seques Tu carita Deja que se te seque Sola 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 Si tienes ventilador O échate aire con algo Para que se te seque pronto Y verás Todo eso es bueno Para nosotros Pero a veces Muchas Bueno En mi caso A veces Me da flojera Nomás voy Y con Será que Como ya salió El cepillito Ese que Ya uno también A lo fácil Ya no es como antes Y lo que te digo Esto que yo hago Lo hacíamos antes Allá en México Porque Uno estaba jodido Y no tenía uno Para andar usando Cremas caras Y acá Todo ese rollo Eso Y te voy a hacer El otro Pero pues yo siento Que ya para la otra semana Porque yo la verdad Yo no soy de poros Así Abierto No sea Pero te lo voy a hacer Para la otra semana El otro que yo te digo Que mi hermana Lo hacía mucho 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 Yo también Yo le copiaba Pero Este Pero obvio Y era la que más Lo hacía Mira mis labios Ya Ya Se secó Se secó Se secó Y si vistes No me seque para nada De hecho me está escurriendo El agua No me seque para nada Mi carita Mira Solamente las ojeras Que no se aplacan Mira Traigo frío Mi cutis Pero siento bien bonito Ahora cuando estés Viendo la tele Estás haciendo Agarra un hielo Y pásatelo Pásatelo También es muy bueno El agua mineral El tehuacán No se como le llaman Tehuacán Agua mineral Este Para la cara Ese es muy bueno Eso también lo hacía Mi hermana Es que yo tengo Una hermana grande Que Bueno Obvio Somos siete mujeres Pero las más grandes Hacía esas cosillas Y todo Y ya ves La vanidad Como siempre Desde antes Entonces también Es muy buena La cara Enjuagarte la cara Con Tehuacán Eso también lo hacía Les digo Yo no hago nada de eso Porque pues aquí Uno a veces dice Hay cremas para esto Hay cremas para lo otro Y si Es cierto Si las hay Pero en aquellos tiempos Uno no podía comprar Nada de eso Entonces pues Esto es Y ya para la otra semana Te voy a hacer Esa que te digo Del agua caliente Y el agua fría Del vapor Y todo Y taparte Y todo Porque eso lo hacía Mi hermana Bueno ya Ya hasta acá Ya traigo bien seco El rostro Ya nomás Y aquí Te traigo mojadillo Y pues así hermosa Ya nomás Te pones tu crema Preferida Lo que te digo O aceite O lo que tú uses Ya Me estoy sacando Con este del direct Con el build Del direct Oh my god Ya Ahora sí Lista 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 Ay hermosa Si verás Qué rico se siente Mi piel Este Bueno Espero Y te haya servido Este Pequeño Video Yo te enseñé La forma Que yo sé Tal vez Vas a decir Ay Ana Esto no es nada O qué sé yo Yo respeto Tu decisión Y respeto La opinión De todas Yo sé Que se ponen A ver Expertos Y todo Van a ver Muchas cosas Que se ponen Y que hacen Y es como Yo sé Que la ven Es buena Es que Hay muchas cosas Simplemente Yo les muestro Lo que yo Hacía cuando estaba La muchacha Allá en México Lo que hacemos Con mis hermanas Eso es lo que Yo estoy mostrando Pero les digo Yo sé Que la miel Que el aguacate Que el este Cómo se llama El baking soda El carbonato La avena Muchas Muchas Hay muchas cosas Yo lo sé Yo lo sé Pero Pues Si no son cosas Que yo he hecho No puedo mostrarlas Obvio Pero yo les muestro Lo que yo he hecho Y miren No sé Déjame ver Mira Ok Esto es lo que yo sé Y bueno Amiguita Cintia Espero Que te haya gustado Este pequeño Vídeo Y ya Para la otra Semana Te hago El otro Que me sé Ok Espero Que te sirva Muchos Saludos Y bendiciones Para todas Las quiero Bye Bye